Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, en este caso un vídeo para conocer una ubicación en Red Dead Redemption Online en la que vamos a conseguir más cosas que en ningún otro sitio que yo haya conseguido en el juego vale, mientras vais viendo el gameplay, mientras vais viendo el vídeo donde se va viendo de fondo todo lo que vamos a poder conseguir en esta casa, os digo ya sabéis todos que en este juego el dinero está siendo muy importante pero el dinero está siendo muy importante para muchas cosas para comprarnos nuestras armas, para conseguir un caballo, para mejorar las armas pero una parte importantísima de este juego también es esas misiones en las que nos, bueno, tenemos peleas, estas luchas, estas guerras con otros jugadores o bien cuando entramos a partidas, a misiones ¿Qué nos ocurre? que no solamente necesitamos mucha munición sino que además nos viene muy bien tener un tónico que nos potencie el Dead 8 ¿de acuerdo? para que podamos apuntar con esa cinemática, con ese vídeo lento de manera mucho más fácil a los personajes que queremos liquidar necesitaremos tónicos que nos ayuden a aumentar la resistencia de nuestro caballo cuando vayamos viajando de un lado para otro es decir, son muchas las cosas que tenemos que conseguir en el juego o que tendríamos que comprar en el juego para disfrutar totalmente de él y poder jugar esas partidas a gusto no muriendo cada 2x3 y para eso os voy a traer esta ubicación en esta ubicación no solamente vamos a conseguir estimulantes para el caballo para que la resistencia le dure más reanimadores para estas ocasiones en las que nuestro caballo está a punto de morir aunque si este vídeo recibe un buen apoyo ¿de acuerdo? también os subiré un vídeo en el cual vais a poder resucitar siempre que estéis con algún amigo vais a poder reanimar o resucitar a vuestro caballo aunque no tengáis reanimadores o no los hayáis comprado o no los llevéis encima ¿de acuerdo? sin utilizar el reanimador podríais también reanimar a vuestro caballo siempre que estéis con algún amigo como os digo pero bueno, continuamos con la casa en esta casa vamos a encontrar joyas que sabéis que después podréis ir a venderlas al perista por otro lado vamos a encontrar latas de comida que nos van a venir muy bien para regenerar nuestra salud sin tener que estar continuamente cazando y cocinando para ello vamos a conseguir también un aceite potente de serpiente para el D-Tate que no solamente nos lo rellena completamente sino que además nos da un tiempo en el cual la barra del D-Tate la vamos a tener en dorado y nos va a mantener digamos que en vez del 100% del D-Tate es como si tuviéramos un 150% ¿de acuerdo? con lo cual nos va a durar mucho más tiempo también vamos a encontrar en esta vivienda pues bueno una manzana como veis aquí aceite para armas vamos a encontrar caramelos que también nos van a venir muy bien para no tener que gastar en comida como os decía y bueno una serie de cosas pero no solamente en la casa que os estoy mostrando y que estáis viendo en el vídeo en este momento sino que además bueno paralela a esta casi como si fueran adosados vamos a tener un granero ¿de acuerdo? en el cual vamos a conseguir también esos potenciadores para nuestro caballo que os decía vamos a conseguir comida para el caballo como por ejemplo las tortas de avena que sabéis que rellena totalmente tanto el nivel de salud como de resistencia de nuestro caballo y también vamos a encontrar como os decía esos estimulantes para que no se le gaste la resistencia y esos reanimadores que como os digo también nos podré mostrar más adelante que no hagan falta bueno vais a perdonar aquí miraba digo a ver quien se me acerca y con que intenciones ¿vale? y bueno este es el granero del que os hablaba como veis entramos al granero y nada más entrar al granero aquí vamos a tener las tortas de avena ¿de acuerdo? que esta es comida la podemos comer nosotros pero en realidad vienen muy muy bien para el caballo ya que rellenan completamente tanto la salud como la resistencia hablamos de las barras estimulante para caballo nos va a dar un periodo dorado de la barra de resistencia de nuestro caballo y un reanimador bueno una vez hecho esto lo que vamos a hacer es pulsar el botón options y nos vamos a ir al apartado online aquí lo que tendríamos que hacer es buscar una nueva sesión si queremos volver a conseguir todas estas cosas que os he estado mostrando de la casa de manera continuada no obstante también os digo como os digo dependiendo del apoyo que le deis al vídeo lógicamente de saber si os gusta o no este tipo de contenido puedo ampliar mucho y generando mucho más beneficio a vosotros ¿vale? esta es la ubicación ¿vale? como veis pues bueno digamos que para que entendáis donde está está justo debajo de la zona de Valentine ¿vale? ahí tenéis el pueblo de Valentine si vamos aquí digamos que esto sería el colgajo ahora me vais a entender muy bien esto sería el colgajo esto sería el resto precisamente lo que no cuelga y como veis la ubicación de la casa nos lo vamos a encontrar justo en esta zona grande perdón justo en esta zona amplia ¿vale? bueno me habéis entendido perfectamente porque la forma del dibujo así lo indica y bueno pues lo dicho vais a cambiar de sesión yo en este caso en vez de cambiar de sesión pues un buen amigo el canalla me había invitado a su cuadrilla y lo que he hecho ha sido unirme a su cuadrilla manera en la cual me ha cambiado de sesión para unirme a él ¿vale? ahora no voy a mostrarlo todo no voy a repetir el vídeo pero para que veáis que aún habiendo cambiado de sesión en este mismo instante vuelvo a tener toda la casa completa para registrarla ese tónico milagroso que habéis visto en la mesita nada más entrar a la casa también os digo es un tónico milagroso que comprarlo vale un dinero pero sobre todo que lo vais a poder utilizar mucho porque amplía o sea genera que todas las barras de nuestro personaje tanto la salud como la resistencia como el detail las tres barras se nos pongan en morado o sea perdón en dorado durante un tiempo moderado pero que nos va a ayudar mucho tanto para las peleas como para las misiones bueno como os digo es muy importante que no olvidéis al salir de la casa vale que no lo dejamos ahí en la casa tenemos también el establo no os olvidéis del establo porque como os digo tiene tres cosas que son fundamentales y que vais a utilizar vais a necesitar en el juego vais a utilizar mucho y de esta manera no vais a necesitar gastaros dinero en ello pues bueno chicos hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy que como siempre espero que os haya gustado porque como sabéis esto lo hago para vosotros jugadores que tengáis un buen fin de semana y espero que os haya gustado mucho y podáis aprovechar este contenido un saludo enorme hasta la próxima Gracias.